hola amigas como están bienvenidas parece ser que es el último vídeo de la barbie patinadora espero que les hayan gustado los vídeos como se los grabé para que la puedan hacer los ojitos son los mismos de la barbie pasada ya tienen por ahí el vídeo si no se los dejo en el primer comentario cómo bordar los ojos la boca ceja nariz este ahorita vamos a empezar con la visera para que se alcance a secar cuando terminemos el pelo ok amigas vamos a empezar con 48 cadenas se lo se las miden y ya sí sí les queda bien entonces empezamos con esas 48 cadenas entonces vamos a trabajar en círculo nos fijamos que no se vayan a torcer las cadenitas hacemos aquí en la primera cadena un deslizado en una cadena giramos para empezar a trabajar por la parte de atrás y nos quede la terminación mejor y empezamos con una 2 y así nos vamos amigas tejiendo cada punto hasta llegar al final vamos a cerrar en el primer punto con un deslizado hacemos una cadena y empezamos a tejer un punto en cada punto de los 48 nos vamos tejiendo un punto en cada punto y cuando terminen de hacer esta vuelta rematamos y esconden las hebras vamos a hacer vamos a hacer la visera pero va en la parte de enfrente ahora amigas ponemos aquí está el remate por la mitad contamos del centro para abajo ocho puntos y que sean un total de 16 los que nos queden en el centro de esta pieza ahora vamos a ya lo había terminado ni siquiera estaba grabando bueno no ha terminado pero iba muy adelantada pues a desbaratar entonces tomamos así la pieza vamos a empezar aquí pero solo vamos a tomar en esta vuelta la cadenita que está hacia nosotros y vamos a hacer 16 puntos bajos hacemos una cadena y ahí mismo empezamos el primer punto uno tomando solo la hebra que está aquí por fuera son 3 4 5 6 hasta llegar a 16 puntos aquí están ya los 16 por la cadenita que está hacia adelante hacemos una cadena empezamos aquí en el primer punto 1 2 saben que no hay que hacer cadena para que no se nos haga ese nudo aparte le vamos a hacer una de deslizado en la orilla pero para que no se haga el nudo y tomamos el primer punto 1 2 3 3 y un aumento lo repetimos hasta completar el tejer los 16 puntos tenemos 20 puntos en total la vuelta 3 nos vamos a saltar el primer punto y trabajamos en el siguiente y vamos a hacer la 3 la 4 y la 5 haciendo una disminución al inicio y otra al final 3 4 y 5 esta es la 3 hicimos disminución aquí hacemos una disminución al final la 3 la 4 y la 5 igual al terminar la vuelta 5 hacemos una cadenita apretamos la cadena cortamos cortamos y vamos a hacer deslizado en lo que es aquí hasta acá y ahorita escondemos hebras empezamos aquí una cadena y vamos buscando donde poner el deslizado vamos a ay esta muchacha ay perdón amigas que está ahí abajo y no sabe que estoy grabando y así nos vamos haciendo deslizado por toda la parte del frente y así nos vamos a hacer deslizado 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 y así nos vamos a hacer deslizar a pintar entonces le hacemos así en la parte de abajo amigas cuando ya casi se va a secar ustedes van a ver le hacen la forma redondita porque si no les va a quedar recta así yo trataba de irle dando forma conforme se fuera secando y te la voy a poner en el ventilador para que se seque rápido y poderlas decir como la pinte mientras vamos a verlo del pelo y así amigas le ponen pegamento les digo conforme se vaya secando ustedes le van a ir dando la forma redondita a la visera de esta manera amigas si recuerdan que les había comentado del casquito como lo hicieran en la vuelta 1 6 puntos bajos con el mismo hilo del pelo 6 puntos bajos en la vuelta 2 6 aumentos en la 3 un punto un aumento en la 42 puntos un aumento en las 53 puntos un aumento en las 64 puntos un aumento y en las 75 puntos un aumento y de las 7 a la mejor aquí me faltó una 1 2 3 5 6 7 así está bien aquí de la 1 a la 16 yo le hice una vuelta más hasta la 17 a esta fueron 16 porque tiene la cabecita más chiquita y ésta la tiene un poquito más grande de la 1 a la 17 le vamos a hacer recto los aumentos son hasta las 5 como la cabecita que hicimos hasta 5 puntos un aumento 42 puntos en total ya que tengan el casquito déjenme decirles hay se me olvidó cuánto miden yo corte de este hilo voy a decir de qué medida y fue muy poquito lo que le corte al final pero es que le quería yo la la coleta de caballo quería o coleta como le la conozcan de 48 centímetros cada tira corte 42 porque vamos a poner una en cada punto y le vamos a hacer de esta manera ponemos a la mitad a las puse dobles ya me acordé voy a tener que cortar otras este doble la hebra porque está muy delgadito el hilo ya depende de su hilo como la funda no la vayan a poner así por el lado derecho porque a la hora de darle la vueltita queda medio feito queda muy grueso lo hacemos por el lado del revés encajamos la aguja en el punto tomamos las dos hebras y pasamos jalamos y tomamos otras dos hebras el pelo está súper fácil amigas que nada más de la orilla y nos vamos a ir haciendo esto que sí que estoy haciendo por toda la orilla ponemos nuestras hebras a la mitad como le digo del lado revés para afuera es como le vamos a poner para cuando lo subamos nos quede así parejito que lo vamos a subir ok entonces así hacemos amigas alrededor de toda la vuelta y ahorita que ya lo tengamos les digo como colocarlo para al final este va a ser la visera pero primero la tenemos que pintar ok entonces cualquier duda me hacen saber en comentarios del casco pero está fácil y por el lado revés empezamos a colocar el pelo en todo en toda la orilla ya que pusieron todo el pelo alrededor aquí cuando lo levantemos esto se va a levantar un poquito entonces no queremos que pase eso ya que lo tengan bien acomodadito vamos a por la orillita por aquí vamos a darle unas puntadas por todo alrededor vamos a ver si hay yo digo que sí porque así le hice a la otra muñeca para que vean que hay cambio y así se van por todo alrededor por la orillita de donde pusimos el pelo miren amigas aquí se levanta aquí se levanta y aquí donde pusimos se vea así pero ya no se levanta y aquí se levantaría entonces lo cosen así por todo alrededor amigas amigas aquí le dejan y ahorita le dejan y ahorita les digo que sigue lo estiran muy bien ya que le hicieron aquí este nudito vamos a tomar tantito pelo de su pelo más o menos así y le vamos a dar vueltas por la unión que le hicimos apretamos y aquí atrás vamos a pegar con silicón que les quede exactamente aquí atrás ponemos silicón bajamos y lo que sobre lo cortamos así es como queda ya el peinado y así va a quedar con la gorrita y estos pelitos que dejamos aquí se los voy a colocar en la orilla del pelo aquí vamos a hacer como un nudito y lo que sobra de pelo lo vamos a cortar como hasta por aquí y esto lo escondemos aquí ahorita les digo como pintar este la gorrita amigas a la visera le ponen azul aquí así como si fuera un corazón y luego como que le sacan así para allá una rayita aquí otro aquí y otro acá ahora vamos a poner el amarillito el amarillo lo vamos a poner aquí arriba no lo voy a poner tan perfecto nada más les voy a señalar donde va yo ahorita lo retoco fuera de cámara ahí no es que donde vaya sino donde se lo puse yo entonces para que más o menos lo hagan igual si gustan acá va una atravesada una raya aquí aquí la viserita va de acá y le podemos poner para ir rellenando los huequitos que no tiene que ir toda pitada pero la mayoría pero la mayoría sí acá le hacemos un una rayita les digo no se las estoy poniendo así bien bien pintada para que no tardarnos y vean donde va aquí me pasé ahorita lo arreglo es que no estoy recargada ahí no es lo mismo aquí ahí iría el amarillo el color naranja va en esta parte de aquí bien bien hecho verdad les digo nada más les digo donde para no entretenernos tanto más o menos así va al lado del corazón bueno que parece corazón pero no es corazón ahí iría en esta parte si quieren un poquito más grueso se lo pueden hacer más grueso va en esta parte de aquí en esta parte de aquí arriba va con un rectángulo y rellenamos por acá otros pedacitos el otro lado vamos a ponerle un puntito aquí para tapar esto más o menos así va el naranja y el color lila o moradito se lo puse aquí 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 esto de aquí y por acá entonces así por si quieren ponerle pausa por si les gusta hacerla igual o como ustedes hagan la combinación de colores amigas y así quedó ya la barbie terminada ya le puse su gorrita la dejé que se secara todavía estoy calentando la plancha para darle una gotita aquí donde no se vea esconder estos pelitos este así es como quedó su gorrita si gustan hacerle una vuelta más o como a ustedes les guste la visera y ya emparejé un poco el pelito hasta aquí ya como la ven terminada esta barbie la tejí con 225 y me quedó de 27 centímetros de aquí hasta las rueditas y esta la tejí con gancho del 2 y me quedó de 25 centímetros miren amigas aquí está pueden ver que está más altita la barbie por por esto creo son dos centímetros pero ya están aquí las barbies terminadas espero que les haya gustado amigas que me que sigan compartiendo los videos que me dejen comentario like y sobre todo que se suscriban al canal ok amigas que estén muy bien les mando muchos saludos cuídense mucho y nos vemos en un próximo video bye bye